Para cantar la flor en el truco, había algunos cantitos picarescos. Mi viejo odiaba la flor en el truco porque decía que el truco es un juego de destreza y de engaños y de simulación y que la flor eran tres puntos que te venían de arriba, se cayó un gato, decía el viejo, y que no servía eso porque era azaroso, entonces siempre se jugaba al truco sin flor. Pero había algunos cantitos, como, insisto, picarescos, en un pueblito de Arteaga, donde relincha el peludo, vi de volar a un sapo con una flor en el ojal del saco. Esa, después hacían el cantito esa, como diciendo a dónde iba el verso. Y también estaba por el río Paraná, venía navegando un piojo con un hachazo en un ojo y una flor en el ojal. Y digo yo, ya que dije Paraná y alguien navegando, no solamente debería traer un hachazo en un ojo y una flor en el ojal, sino una bolsa con merca. Porque parece ser que el río Paraná, al que ahora nos han acostumbrado a llamar hidrovía y no me gusta nada, pero el río Paraná, es una ida y vuelta de merca y vos no te imaginás la cantidad de dinero que esto representa. El tema del negocio de la merca, el narcotráfico, las bandas que trafican. ¿Y por qué se produce este negocio tan gigante? Y bueno, por la falibilidad del ser humano. Fíjate vos que un tipo que no se deja corromper es un tipo virtuoso. Quiere decir que hay que hacer algún esfuerzo para no corromperse. Que las tentaciones vienen con el ser humano. Y entonces lo que hay que hacer es laburar en contra de esas tentaciones. Quiere decir que ya está en nosotros. Y si está en nosotros, por eso es gigantesco ese negocio del narcotráfico a través de lo que llaman la hidrovía. Ya hablamos de la hidrovía en cuanto a comercio, a la falta de control, Vicentín, los granos que salen y que nadie controla. Todo eso que ahora aparentemente el Estado ha tomado alguna rienda en el asunto. Pero yo sigo desconfiando del ser humano. Es decir, desconfío de mí también. Y entonces me digo, a ver, si se mueve tanta guita, ¿por qué no va a estar corrompido el poder judicial? ¿Por qué no va a estar corrompida la política? Y más en la provincia de Santa Fe, ¿no? Donde hay tanto puerto y tanto puerto sin control. Hace poco leí una nota en Rosario 12, escrita por Victorio Paulón, y saqué un trocito que dice, La opinión pública está asociando cada vez más los crímenes interminables de jóvenes pobres con el narcotráfico. El narcotráfico con la hidrovía y a la ruta acuática con la gigantesca estafa de Vicentín. Y ese no es un problema excluyente de los santafesinos. Bueno, a ver, Victorio Paulón comenzó su militancia a principios de la década del 70, mientras estudiaba comunicación social en la Universidad Católica de Rosario. Trabajó en la fábrica Bilber de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, donde inició su militancia sindical en la seccional Villa Constitución de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos, la UOM. Victorio fue detenido el 1 de mayo de 1975, puesto a disposición del Poder Ejecutivo, fue trasladado a la cárcel de Coronda, luego a Devoto, también pasó por las cárceles de Chaco, Caseros, en Buenos Aires y Rapson. Fue liberado en abril de 1982, se exilió en Francia, donde lo esperaba su familia. Actualmente se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores e integra a la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. Bien, Victorio, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy contento de charlar con vos. Bueno, bueno. Me acuerdo de cuando presentaste allá el libro de los presos de Coronda hace como 20 años. ¿Te acordás? Bueno. Fue hermoso, ese acto contigo y con Liliana Daune fue... Sí, hermosísimo, hermosísimo. No me olvido. Bueno, sí, te estaba escuchando el comentario. Bueno, estamos en medio de un escándalo, Quique. Vamos a poner el nombre que tiene en las cosas. Sí, dale, dale. Hay un escándalo político. Sí. Acá hubo un jefe de investigación de fiscales que venía con experiencia, con respaldo a los organismos de derechos humanos, que es Marcelo Zahín, creador de la Policía de Seguridad Aeronáutica. Sí. Y se embarcó en Santa Fe en un concurso que ganó como jefe de investigación de la fiscalía. ¿Y cómo le fue? Y empezó a avanzar con bastante seriedad. Sí. Fue nombrado ministro de Seguridad y ahí estalló el escándalo. Ajá. Lo persiguieron cuando empezaron a caer dos fiscales, ya previamente dos jefes de policía de la provincia en cana por narcotráfico. Cuando empezó a tirar de las hogas empezó a crujir la estantería. Claro. Entonces, no hubo peor idea en la legislatura que proteger a los diputados y senadores que de alguna manera parecían salpicados, por lo menos a título de investigación. Ajá. Y se ampararon en su fuero y crearon una ley que se llama la ley anti-SAIN para poner el control. Perdóname que me ría un poco. Es increíble. Pero es increíble lo que estás contando. Es increíble. Es como autoprotegerse para seguir mercando con la merca. Pero autoprotegerse de la manera más torpe. Sí. Porque cuando vos estás en un lugar, diputado, senador, concejal, gobernador, lo que sea, por el voto popular... Sí, señor. ...por lo menos tenés que disimular. Claro. No podés consagrar la impunidad. Bueno, esto fue avanzando. Sí. Y en este momento SAIN ha logrado un recurso de amparo de un juez laboral porque lo quieren sacar de la Fiscalía, donde ganó por concurso, acusándolo de cuestiones supuestamente reprochables de su función en el Ministerio de Seguridad. Sí. Bueno. Nada que ver una cosa con la otra. Sí. Pero bueno, a pesar de eso, hay una, en este momento, una tensión muy grande porque hay legisladores que saben de leyes, que tienen ética, moral, y que le están haciendo la patancha. Entre ellos, Matilde Lula, vos la recordarás. Sí, señor. Matilde es conocida defensora de derechos humanos, fue defensora en Comodoro Pi, se jubiló en la Justicia Federal, y hoy es diputada por el Frente de Todos, diputada provincial. Sí. Y entró por la lista originaria de María Eugenia Bielsa. Ahora, yo no sé si hago un reduccionismo apresurado, pero digo, como lo describís, como yo me lo imagino, esto no tiene solución, Victorio. ¿Cuál es el arreglo al que se puede llegar para solucionar esto del narcotráfico, esto de la falta de control, y esto que decía yo al principio, que son las tentaciones humanas? Sí, mira, yo eso lo pensé y lo dije por décadas. Yo decía lo siguiente. Sí. Si hablan de combatir al narcotráfico, y no arrancan diciendo que hay 12 puertos privados en la provincia de Santa Fe, sin control, esto es joda. Sí, sí. Pero últimamente se está hablando de eso, y está saliendo. Yo creo que es un momento histórico donde se puede avanzar muy seriamente. Falta la voluntad política. Sí. Y falta terminar con esa payasada de proteger por ley los fueros, y ni siquiera permite la investigación. Escúchame, Cristina fue presidenta, y desde que dejó la presidencia vivió investigada, encauzada, procesada, y se pasó los cuatro años de Macri declarando. Sí, sí, ok. En Santa Fe, no. En Santa Fe, sos senador. Sí. Bueno, ni te cuento. Pero esa ley... Porque hay otra cosa. Sí. A partir de que el peronismo perdió con la última elección de Obey, y el socialismo ganó con minoría en ambas cámaras... Sí, señor. ...tuvo que hacer un acuerdo de gobernabilidad. Ajá. Y en ese acuerdo le dio un paquete tan grande de subsidios, no es rendible, que no tiene necesidad de explicar a cada senador, que se convirtió en una especie de señores feudales. Qué bárbaro. Mirá, yo no te podría decir hoy, pero en un momento dado, lo que manejaban de subsidios los senadores duplicaba lo que recibían como sueldo. Ahora... O sea, valores de hoy en cuántos millones de pesos mensuales de manejo discrecional. Y eso evidentemente fue generando un poder local que lo preservan a toda costa. O sea, vos imagínate, bueno, el senador de Rosario tiene un millón doscientos mil habitantes que atender, pero el senador de allá del norte, de Vera, de todos esos departamentos, deben tener 50 o 60 mil personas, maneja la misma cantidad de plata. Qué bárbaro. Entonces se terminan haciendo vitalicio porque, bueno, hay 50 o 100 instituciones a las que hay que subsidiar 20 clubes de fútbol en todos los departamentos. Pero esto, Victorio, esto sucede por la falta de información, porque no tenemos muchas ganas también. Siempre estamos sospechando de todo eso. Entonces, ¿qué me voy a meter? Esto también sucede porque no nos metemos en esta cuestión. Totalmente. Bueno, bueno. Totalmente. Mira, nosotros tiramos una iniciativa esta semana, va a salir el domingo en el Rosario 12 una solicitada, y en un día y medio juntamos más de 450 firmas. Ahora, si vos te pones a analizar cuántos funcionarios políticos con cargo hay, son la inmensa minoría. Sí, sí, claro. El resto son personas como vos y como yo que están podridas, que están hartos sobre todo de la ola de crímenes que nunca se explican. Llevamos más de 10 años en Rosario de uno o dos muertos por día. Sí. Todos jóvenes, pobres de los barrios, todos los hechos, y todo caratulado como ajuste de cuenta o sicariato. Ajá. No hay policías heridos, no hay enfrentamientos. Hay un estado de cosas que realmente te hacen hervir la sangre. Sí. Nosotros, Quique, por la edad que tenemos, hemos vivido la época del terror. Por supuesto, por supuesto. Y son heridas colectivas que no cicatrizan nunca. Entonces, si no hay una respuesta de los políticos que están para eso, si se viven cubriendo chanchullos entre ellos, aunque no sea el narcotráfico, por ahí en la timba clandestina, viste esos negocios que siempre se manejan. Sí, sí, sí. Históricamente se han manejado prostitución, etc. Bueno, a nadie le van a dar prisión perpetua por... Pero, de acuerdo a esta descripción, Victorio, ¿a qué se llama entonces guerra contra el narcotráfico? ¿Es una zanata? Total. Claro. Ojalá nunca haya una guerra. Mirá a México cuando llegaron a la guerra la cantidad de muertos que tuvieron. Sí, sí. Lo que hay que hacer es fortalecer el poder judicial. Sí. Lo que tienen que hacer, empezando por la corte, es bajarse del caballo y dejar de conspirar. Porque ahí lo agarraron a Rafael Gutiérrez, que fue presidente durante mucho tiempo, en una reunión con dos diputados de la oposición, proponiéndole hacerle un juicio político al gobernador. Ajá. Por todo este quilombo institucional que hay. Sí, sí. Es escandaloso, pero bueno. Bueno, bueno. Me parece que lo que hay que lograr es que reaccione la conciencia colectiva, la ciudadanía. Claro, por eso te llamé. Para estar un poco más informado, para no tener tanto alambique intermedio y poder hablar crudamente como vos lo haces siempre. Y entonces esto que nos ayude a entender qué es lo que está sucediendo. Porque no se avizora una solución a esto. Yo estoy seguro. No en el corto plazo. No, claro. Mirá, yo a Perotti le critico un montón de medidas que fue tomando. Pero hay algo que a mí me llegó mucho, que fue su compromiso cuando asumió de que iba a combatir a las mafias. Ajá. Y la manera en que lo bancó a Zahín en todo esto, a mí me empezó a sorprender. Quieren decir, bueno, no, está bien. Acá tenemos que salir todos a bancar esto. ¿Por qué no se puede investigar? Claro. ¿Por qué no podemos parar con la matanza de pibes pobres todos los días y los enterramos bajo el título del narcotráfico o del ajuste de cuentas o del sicariato? Qué locura. Pero es de... Sí, bueno. La verdad es que es casi un cinismo colectivo. Bueno, pero esto que estás haciendo, que estamos haciendo en este momento, también es un comienzo, ¿no? Es como para empezar a entender qué sucede, para empezar a entender la corrupción en todos los estamentos, del Estado, de la vida nuestra, mirarnos a nosotros mismos también, en qué momento fuimos corruptos, analizar un poco esto, ¿no? La corrupción no está solo en los demás, también está dentro nuestro. Seguro. Victorio. ¿Quién nos colmió un zorro de... Exactamente. Que te agarró con el carnet vencido. Sí, sí, sí. Pero bueno. Que nos parece algo... El problema, el problema, para mí, tiene un límite, el límite es la muerte. Claro. Yo te soy sincero, porque lo vi, porque lo viví. Sí. Cuando hay impunidad para matar, es porque está muy mal la cosa. Estamos muy mal. Y por suerte hay reservas, ¿viste? Y a mí me emociona, te diría. Sí, sí. Fiscales, jugados. Claro. Porque hay otro fenómeno. Hubo un nombramiento en los últimos 10 años, hay una cantidad de fiscales, de fiscalía que se crearon. Sí. Y tienen todo el mismo perfil, pibes jóvenes, de poca experiencia, tal vez jurídicamente formados. Sí. Pero un fiscal que no tiene calle, que se coma el aprete porque la presión es fuerte. Sí, sí. Entonces resulta que se dificulta el avance sobre las investigaciones. Claro. Por la presión que ejercen sobre la justicia. Sí, sí, señor. Bueno, eso, me parece que somos nosotros que tenemos que salir a ponerle el cuerpo. Es decir, basta, señores. Sí, sí. Tienen un cargo, honrenlo. Sí. Honrenlo. Honrenlo. Si no, cambien de laburo, como dijo Cristina alguna vez. Si no les da el cuero para esto, búsquense otro conchado. Victorio, bueno, nada, te agradezco este ratito, te agradezco esta aproximación cruda y rápida a este tema que esperemos que comience a ser avizorado por la gente y comience de alguna manera una solución y un parate a las muertes y a toda la corrupción. Te mando abrazo grande, Victorio, y muchas gracias. Abrazo gigante, Coquique. Lo escuchaste a Victorio Paulón. Ajá. Sí. Qué tema, ¿no? Este. ¿Y dónde lo escuchaste a Victorio? Y lo escuchaste en Estudio País. 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 Lo escuchaste en Estudio País.